Buenas, este video lo voy a titular My Room Tour Este es el nuevo orden de ida, estas matas son mías, que me las traje de allá donde está las podé y quedaron mejores ahí es donde lloró el trapeador y les voy a mostrar como es mi pequeño hogar entonces aquí tenemos algo que me hizo mi tía me lo hizo mi tía aquí tengo unas flores, un marquito y acá tengo mi ropa las medias, hay igual de las medias acá tengo un arreglo de navidad y aquí tengo un nuevo amigo que se llama Paco que es un pez beta porque no se ve mucho está por allá tengo unas cositas tengo unos dibujos que hice unas mandaras acá mi tía me hizo un alegrito de navidad aquí está mi cama que la tengo bien tendida, esa abuela se me partió un pequeño travisor que me regaló mi tía otro se mueve, me lo dio mi tía de Estados Unidos mi bella persona esto me hizo mi otra tía tengo ese coso que suena más rico cuando vente casi me lo botan pero no tengo esta pequeña mesa tengo unos vadanos que se dañan, hay que botarlos este carito me lo trajo mi mamá mi mamá me lo trajo de Inglaterra carito muy bonito lo vendré en el aeropuerto de Inglaterra yo soy muy navideño, me gusta mucho la navidad no sé este cuadro del Tower Bridge que me gusta muchísimo esto es un bocete de dos pisos allá en Inglaterra tengo aquí este pequeño arbolito de navidad tengo aquí mi pequeña minibar que es pequeñita pequeñita y le voy a mostrar acá la cocinita que es pequeñita la cocina unas cositas que tengo allí una pequeña planta acá tengo la despensa que la acomode hoy muy bien acomodo todo ya se me va a acabar el ensure me queda un solo tarrito de ensure me gusta mucho el ensure papel de cocina y pues yo lo mantengo bien acomodadito me gusta mucho el orden le coloco unas bolas y acá tenemos el baño que es pequeño baño pequeño y ahí salí yo unos trapos que mi mamá coloco aquí para limpiar unas florecitas como el de maestro es pequeño le voy a mostrar en el primer piso ah no le voy a mostrar aquí el closet un poco desordenado tengo unas cosas allí computador y pues les voy a mostrar donde tengo la lavadora esta en el primer piso les voy a hacer como mostrarles como como es voy a poner mis llaves se me cayeron mis pequeñas llaves miren mis llaves que tengo ya vengo ya vengo también hay mucha gente por aquí hay mucha gente yo vivo en el segundo piso en la mano ahorita no hay mucha gente no hay nadie no hay mucho silencio miren querían ir a acá la terraza para mostrarles no había ni uno nunca por acá te veo como encerrado ahhh está cerrado no, no voy a subir hasta allá ya vengo Acabé de regresar, me agoté un poquito, y pues ya terminé este pequeño tour, y pues ya terminé un poquito con magotas. Está muy chula la limpieza, gracias. Ya terminé, chao. Chao. Ay. Es de la mami. Bien. Todavía. Voy a limpiar esto que está muy sucio. Vale, caefa. Venía, esta también tiene filtros.